Bueno, Rosa Peral es una mujer que tiene mucho poder y le gusta tener mucho poder. Ella es una persona que siempre se ha salido con la suya y le gusta salirse con la suya. Era una mujer que mantenía varias relaciones sentimentales en la guardia urbana y a ella lo que le gustaba era sentirse poderosa, lo que le gusta es sentirse poderosa. ¿Qué es la Guardia Urbana? Para explicarnos un poco cómo vivió ese hecho tan lamentable. Y la sorpresa de los que preparamos esta historia fue que tres semanas más tarde el cadáver de Pedro Rodríguez, el acompañante de Rosa Peral, la pareja sentimental de ella, apareció calcinado en el pantano de Foch. Esperé aquí, ella se puso aquí en el lateral al subir y me dijo, espérate aquí un segundo. Subió, no hay visión, no lo había dicho. No se veía el coche. De hecho, yo me impaciente y dije, que raro, así que tarda, no sé. Y cuando vi el fogonazo, iba a dejar corriendo. Piensa los investigadores y en este caso el fiscal, que es que Albert López y Rosa Peral se pusieron de común acuerdo para acabar con la vida de Pedro Rodríguez por motivos diferentes. Rosa Peral quería acabar con una relación que no le hacía ningún bien, que se sentía controlada, se sentía atosigada por su novio y vio la manera de deshacerse de él como la mejor manera también para incriminar luego a su ex marido, que esta es una de las claves de este crimen. Es decir, si les hubiera salido bien, el principal perjudicado hubiera sido su ex marido. Y en el caso de Albert López, sus motivos quizás son un poco más simples y es que podía volver con Rosa, que era la mujer que la aspiraba a volver a conquistar. Sí, ella tiene una gran capacidad de seducción y sobre todo de persuasión. Es decir, cuando ella te mira a los ojos, realmente tú acabas cayendo y sucumbiendo a sus encantos. Es decir, no solo es un tema asexual, es un tema también de persuasión, de cómo te cuentan las cosas, tiene una capacidad de narrativa y de oratoria muy buena y eso hace que realmente te convenza en todo lo que te cuente. Bueno, entrevisté a Rosa Peral en prisión una vez para La Vanguardia y en prisión se mostró encantadora, era una persona muy agradable, realmente te miraba a los ojos continuamente para tratar de convencerte de su versión. Cuando ella te mira a los ojos, realmente tú acabas cayendo y sucumbiendo a sus encantos. Ella se sentía un poco culpable del hecho de no haber socorrido a Pedro cuando entró su exnovio realmente fuera de sí. Y sí, en ese momento claro que te la crees, pero es verdad que yo una vez había hecho el libro y he profundizado muchísimo también en la investigación, yo ya sé qué pistas tienen en su contra y por eso yo creo que su versión es un poco débil. Gracias. 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 Gracias.